Bienvenidos a esta unidad 5. ¿Te animas a llevar la robótica a tu comunidad educativa? En esta unidad final buscaremos la finalidad social de implicar a la comunidad educativa en un plan de sensibilización hacia los temas de robótica. Estará abierto a cualquier tipo de eventos, semana cultural, foros, talleres o exposiciones, día D, que habitualmente se programan en educación formal e informal para que puedas contribuir con la experiencia que haya sido adquiriendo en estas semanas por tu participación activa en el MOOCBOT. Como participante de este MOOCBOT, al terminar esta quinta semana habrás explorado algunas cuestiones sobre el trabajo en equipo, en redes y con redes para iniciar un cambio cultural que module la resistencia al cambio que produce el constructo robótica educativa en un amplio sector del profesorado. Como segundo objetivo de este final del MOOCBOT, habrás diseñado cómo abordar diversas materias para un plan de sensibilización social en tu comunidad educativa. Como participante activo habrás compartido contextos en los que tu participación crítica y activa habrá generado emociones para convertirte en un agente de cambios en tu comunidad educativa a través de la programación y la robótica. Porque ya no trabajamos en aulas con puertas cerradas, sino en una sociedad de la información y la comunicación en la que las medidas que se adoptan tienen una visualización inmediata y una repercusión social. Recuerda que el objetivo de esta unidad es liberarte de miedos e incertidumbres para que pases a pensar en modo de algoritmo. Anímate a contribuir en planes de pensamiento computacional de todos y para todos.